El otro día vimos la proporcionalidad directa, ¿vale? Que era cuando a más de uno había más de otro. Por ejemplo, si yo... ¿qué? Es una razón, una proporción. Esto se llama proporcionalidad directa cuando más de uno y más de otro. Por ejemplo, te compras más entradas, tengo que pagar más dinero. Si compro más litros, ¿más litros qué? Más borracho está. No, si eche más cantidad de agua, más se va a poner un bidón. Bueno, y no está, ¿qué más? Más borracho. Cuanto más come, más gordos. Más peso. Cuanto más perros tiene, más mierda. Cuanto más estudia, más nota. Cuanto más estudia, más nota. Es todo así. Y sin una tabla de proporcionalidad. Por ejemplo, si tengo un perro, tengo que comprar cuatro kilos de pie. Si tengo dos perros, os son diez. Uno, tres, uno, cuatro. Entonces vimos que la relación entre los dos números, si yo los dividía, siempre yo hago lo mismo. Cuatro entre uno, cuatro. Oso entre dos, cuatro. Dos entre tres, cuatro. Y esto se le llama constante de proporcionalidad. Uno. No, pero vamos a ver, cuatro es un perro. Es un perro. Si un perro come cuatro, dos perros comen ocho. Y el problema típico era, tengo cinco perros que come veinte kilos de pie. ¿Cuánto come cada perro? No. Si compro cuatro perros más, ¿cuánto come cada perro? ¿Cuánto tengo que comprar? Cinco es igual a veinte. Hay varias maneras de hacerlo. Está la regla de tres. Cinco es a veinte. Uno es a veinte. Como nueve es a X. Entonces, la relación de proporcionalidad directa se multiplica estos dos y los dividen entre el que te queda. Y la X se queda ahí aparte. Nueve es por veinte partido de cinco. Y nos vale hacer... Otra manera es reducir a la unidad. ¿Qué es? Si cuatro perros comen veinte kilos, yo digo, ¿un perro cuánto come? No, cinco perros, veinte kilos. Veinte entre cuatro... Cinco. Quedó un cisco. Si cinco perros se comen veinte kilos, un perro se come cuatro kilos. Y ya sabiendo que uno se come cuatro, ya más nueve o uno... Mueve perro, nueve por cuatro es treinta y seis. ¿Vale? Yo lo hago así. Y también se puede hacer por fracciones. Hay por ejemplo, cinco partido de nueve. No, yo pondría veinte partido cinco es igual a X partido nueve. Y el nueve pasa aquí multiplicando y queda nueve por veinte partido cinco. Que es lo mismo. ¡Pero! ¡Pero! Hay veces que no es directa la cosa. Hay veces que es inverso. Que a más de uno, menos del otro. Por ejemplo... ¿Con la máquina voy a ir a la motulina? O sea, la inversa en inglés era... Pero... A más velocidad menos tiempo tal. ¿Qué? Inverse en inglés que es la pregunta en la hora. Inverse proportion. Inverse. ¿Y qué te lo escribió en inglés? Esto no lo hago. Venga, sí. Venga, en inglés. Venga. Inverse proportion. When you get an inverse proportion. When you have... Plus in a magnitude, you get less in the other. For example, if you increase the velocity, you spend less time. More velocity, less time. ¿Más velocidad? Velocidad. ¿Qué? Another example, please, of inverse proportion. If you get more dogs, each dog can eat less. If you buy three dogs, and you get 20 kilos, in the beginning, you've got 20 kilos for four dogs, and now you've got seven dogs. So each dog is going to eat 20, divided by seven, three kilos. Another example. Plus in one magnitude, less in the other. Más en una, menos en otra. Más velocidad, menos tiempo. Más perros, menos comida para cada perro. Más deporte, menos pesa. Workout, less weight. Más deporte, menos pesa. ¿Vale? ¿Verdad? ¿Cuánto? ¿Cuál es el ejemplo sería? Vamos a hacer una tabla primero. Vamos a suponer que yo tengo 20 kilos de comida para perro. Si tengo un perro, ese perro se va a comer unos 20 kilos. Pero si tengo dos perros, ¿cuánto le toca a cada uno? 10 kilos. 10 kilos. Y si tengo cuatro perros, 5 kilos. Y si tengo cinco perros, 4 kilos. ¿Por qué? Si tienes 20 kilos, los tienes que repartir. Tienes 20 kilos, y tienes que compartir todos ellos entre los dos. ¿Ok? Esto es una clase, tú no puedes venir aquí a Hinoa, venga, como que estuvieras ahí. ¿Qué malo te quedas? Si tengo 10 perros, 3. ¿3? No, 2 y medio, no. No, 2. Bueno, No, bueno, pues 2 no. Vamos a ver, tú tienes que repartir 20 kilos, 10 perros, ¿cuánto le toca a cada uno? 10 que no sé cuánto. Si tú tienes que repartir 20 kilos, entre 10 perros, ¡abuelo! En clase es igual, no se entera. Claro, no tiene problema de oído, mira, no me estoy riendo, ¿eh? No me estoy riendo. La primera consulta es gratis. Venga. No, Dios. Es más de lejos que tú. Dios. Ahora, ¿cuánto es? Claro. Hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos. ¿Cuánto es? 2 kilos. 2 kilos. 2 kilos. Las relaciones inversas se hacen con una regla de 3 inversa. Aquí, lo que es costar 3, producto. 1 por 20, 20. 2 por 10, 20. 4 por 5, 20. Ah, que en vez de 3 dice multiplita. Ajá. Entonces, si yo tengo 4 perros y a cada perro le tocan 5 kilos, si tuviera 10 perros, tenia que calcular esto. Y si es inversa, tengo que hacer. ¿Qué hace con? Este por este, y lo divido en 3. Entre 10, ¿no? Sí. Se multiplica. Ahora, tenemos un repasito.